Este hombre de repente encontró. Su ex esposa ha estado desaparecida durante cuatro años. De repente apareció en el supermercado frente a la casa. Estaba a punto de decir algo. Entonces se dio cuenta de que los ojos de su esposa lo miraban de manera extraña, como si no se conocieran. Esto lo hizo muy difícil de entender, porque básicamente no podía estar equivocado. Para aclarar si la chica era su ex esposa, tomaba una decisión cada mañana después de despedirse de su actual esposa. Usando el título de su trabajo, se coló en el supermercado para observar a la mujer. Pronto, la chica se dio cuenta de que él siempre la miraba fijamente. Ella pensó que era un pervertido. Salió y dijo que si la seguía mirando así ella llamaría a seguridad. Explicó que no tenía malicia, pero ella realmente se parece mucho a su ex esposa. La chica escuchó que pensó que él estaba buscando una excusa para conocerse, así que ni siquiera prestó atención. ¿Quién hubiera pensado que vendría aquí un mes seguido? La chica empezó a dudar de él. Decidió aceptar salir a comer con él. Esta vez ya sabía cuál era su nombre. Y el hecho de que ella nació huérfana de una familia pobre viene aquí a trabajar. Él la creyó sin dudas. Porque aunque esta mujer se parecía exactamente a su ex esposa, pero su comportamiento fue mucho más grosero que el de su rica ex esposa. Así que accidentalmente pensó que se parecía a su esposa. Pero pronto, ella le dijo de nuevo. Anteriormente en su pecho había un tatuaje de rosa. También dijo que había perdido la memoria durante unos cuatro años. Inmediatamente se sorprendió. Porque su esposa también tiene un tatuaje de rosa en ese lugar. Además, otros cuatro años. Coincidentemente, fue hace unos cuatro años cuando su esposa desapareció. ¿Qué es esta historia? Ese año cuando condujo a su anciana esposa. El coche se detuvo en medio de la carretera porque no repostó. La ex esposa fue regañada con solo cobrar poco. Porque él no repostó en la ciudad. No debe ir a los suburbios. Los dos no podían continuar ahora. Más tarde, su ex esposa descubrió que se ahorró dinero por no llenar su auto y pagar las cuentas a otra mujer. Entonces los dos discutieron. La ex esposa se enojó. Salió del auto. Cogió otro coche de la carretera. Su marido no la persiguió. Quien hubiera pensado que por ese pequeño error nunca volvería a ver a su ex mujer. Un día visita a un amigo que es policía y trabaja como inspector en una comisaría. Le dice a su amigo como sospecha que otra mujer es tu ex esposa. Su amigo piensa que es imposible. Todo es solo una coincidencia. Además, es mejor no dejar que la esposa actual lo sepa. Pero él cree sin dudas. Viéndolo tan decidido, el amigo le dice que va a ver. Robar el cabello de esa chica. Le ayudará a evaluar. Desde entonces, el hombre visita a la mujer con más frecuencia. Por la noche, su esposa llama para irse a casa. Pero él no contesta. Incluso si levanta el teléfono pero lo usa como una excusa para no ir a casa. Siguiendo los instintos de una ex policía, su esposa empieza a sospechar de su marido. Aunque ella y él llevan casados cuatro años. Pero ella sabe que su esposo aún no puede olvidar a su ex esposa. Hace cuatro años, fue llevada por su padre que es el jefe del departamento de policía. El primer caso que recibió fue la desaparición de la ex esposa de su marido. Pero luego examinó muchos aspectos. Pero todavía no podía encontrar ninguna pista valiosa. Este caso también fue sobreseído. Todo lo contrario, porque se ven a menudo. Entonces ella desarrolla un tipo diferente de amor por él. Así que terminó casándose con él. Lo ayudé a criar a sus propios hijos con su ex esposa. Para confirmar sus sospechas. Al día siguiente, sigue a su esposo al supermercado. De repente ve a su esposo con una empleada de supermercado aquí. Inmediatamente toma una foto de los dos. Luego ve a casa y mira fotos antiguas. Se descubre que la otra empleada se parece exactamente a la ex esposa de su esposo. No se puede creerlo. Por un momento, muchos pensamientos ilógicos aparecen en su cabeza. Le cuenta esta historia a su mejor amiga. Su amiga piensa que ella se veía mal o simplemente una coincidencia. Porque en este mundo aparte de gemelos, muy pocas personas son exactamente iguales. Pero en la misma ciudad. Pero ella todavía se siente incómoda. Así que ella personalmente va al supermercado a hacer algunas compras. Al pagar, mira fijamente a la empleada. No puede creer que realmente se parezca a la ex mujer de su marido. Por un momento, ella no sabe qué decir. Cuando la empleada la ve mirándola de repente, se da cuenta de su identidad. Corre afuera y llámala y le pregunta directamente. La joven se sorprende porque esta empleada la conoce. La empleada dice que ella y él son iguales. Cuando ven a ella es como conocer a un fantasma. Viniste aquí para decirme que no lo volvería a ver, ¿verdad? Te daré algo de dinero. ¿Cuánto cuesta? Un millón de rublos. Una esposa que había estado desaparecida durante cuatro años regresó repentinamente. Pero ella no fue a su casa sino que fue a trabajar a un supermercado cerca de su casa. El esposo no podía creer que ella había regresado. Su esposa no recuerda nada de él. ¿Para confirmar que esta mujer es realmente su esposa? Este hombre está escondiendo en secreto a su actual esposa. Vuelve a su antiguo hogar para encontrar la ropa de su ex esposa. Dile a otra mujer que lo pruebe. Al principio, la chica piensa que se lo ha comprado. Así que ella está muy feliz. Pero rápidamente se da cuenta de que la ropa es vieja. ¿Es esta la ropa de la ex esposa que mencionaste? ¿Ella fue estrangulada por ti así? ¿Qué quieres decir? Nunca he matado a nadie. Pero la chica lo usa obedientemente. Y usa la misma peluca que su ex esposa. ¿Te pareces a ella? Lo mismo. Dios mío, es muy similar. Por un momento piensa que su esposa ha estado así a cuatro años. Al día siguiente, va con su amigo y le dice que no necesita una prueba de ADN. Está casi 100% seguro de que la mujer es su ex esposa. Su amigo le dice que preste atención de nuevo. Porque ahora es un hombre con una nueva familia. Cree que su esposa no lo sabe. ¿Quién hubiera pensado que ella había estado buscando en secreto a esa mujer durante tanto tiempo? Otra mujer admite francamente haberlo conocido. Su esposa finalmente le dio un millón de rublos y le dijo que lo dejara. Esta cantidad fue suficiente para que la empleada saliera de la pobreza. Pero la empleada no quiso el dinero. Devuelve el dinero al marido y cuenta todo. Ahora él sabe que su esposa lo sabía desde el principio. Promete encargarse del tema. Y le dice a la chica que, no solo te pareces a mi esposa pero también eres mi esposa. A mi ex mujer no le gusta que le toquen el cuello. A ti tampoco. Tiene un tatuaje de rosa en el pecho. Tú eres así antes. Accidentalmente pierdes cuatro años de tu memoria. Esto no es una coincidencia. La policía y yo siempre pensamos que después de que desapareciste. Asesinado por un asesino que apareció hace muchos años. Pero ahora solo perdiste parte de tu memoria. La chica no lo cree. Dice que tenía un ex marido. Han estado casados durante 10 años. El actor principal también confirmó que el ex esposo seguramente la engañó. Al verlo tan emocionado, la chica indefensa dice que trataría de creerle. Luego él va a la casa donde solían vivir él y su ex esposa. Dice apresuradamente que quiere desalojar al huésped actual que lo está alquilando. La inquilina se pregunta por qué tiene tanta prisa. Le explica que ha conocido a su ex esposa. Ella se mudará aquí pronto. Luego regresa a casa y se enfrenta a su actual esposa. Ella tranquilamente trata de escucharlo. Dice que la empleada es su ex esposa. Puede confirmar. Así que no quiere engañarla más. Divorcio. La esposa lamenta que el matrimonio por el que ha trabajado tan duro para cultivar finalmente ha llegado a esta etapa. Si lo decides, estoy de acuerdo. Pero tengo una petición. Aunque no me nació un hijo. Pero quiero que me cuiden. El marido no está de acuerdo. Él no tiene nada que ver contigo por sangre. Él es mi único hijo. Dos personas discutiendo en voz alta. Al día siguiente, su esposa contrata a un abogado para solicitar el divorcio en la corte. El único requisito es que debe criar a un hijo. El abogado promete que haría todo lo posible para ayudarla. Pero él le aconseja que se reconciliara con su marido. Si la madre biológica del niño está realmente viva, será difícil que la cuiden. Esta situación fue completamente inesperada. Después de pensar en esto, finalmente se le ocurrió una idea audaz. Se va a su casa a hacer las maletas y alquilar un coche. Primero recoge al niño en la escuela. Después de eso, se va de la ciudad como loca. Pero en el camino, su esposo llama. Ella no quiere contestar el teléfono. Pero su hijo quiere. Cuando le da el teléfono a su hijo, ella accidentalmente deja caer su teléfono en el piso del auto. Cuando se inclina para recogerlo, un auto viene del otro lado de la calle. Porque quiere esquivar ese carro, ella corre frenéticamente el auto hacia el lado de la carretera. Pronto, el esposo que está en la reunión recibe una llamada de la policía. Cuando llega, ve a la madre y al hijo a salvo, pero en su corazón todavía tiene miedo. Pero poco después se descubre que el coche es un coche de alquiler. También hay maletas en el coche. Inmediatamente entiende que su esposa quería llevarse a su hijo. Después de un tiempo, se enoja y dice que quiere llevar a su hijo a vivir a la casa de su abuela. Su esposa le ruega que no haga eso. Aunque ella no dio a luz a un hijo. Pero ella lo había considerado durante mucho tiempo como su hijo biológico. Sin embargo, al final, los débiles aún no pudieron derrotar a los fuertes. Triste pérdida, así que tuvo que volver a la casa de su padre. Debido a un accidente de coche, su padre luego se retiró de la fuerza policial. Ver a esa hija molesta le aconsejó que lo intentara rápidamente. El padre es mucho peor que ella. Él la convence para seguir trabajando. Ya no tiene que quedarse en casa para hacer las tareas del hogar, pero siente que sus habilidades han sido abandonadas hace muchos años. Su padre le pregunta cómo se siente acerca de estos casos. Las mujeres casadas fueron asesinadas en esta área. Ella piensa por un momento y luego lentamente muestra una explicación indiferente. Inesperadamente, esta conversación es arreglada por su padre, que el actual jefe de policía escucha todo. Queda muy satisfecho con su respuesta y le dice que vuelva a la oficina mañana. Originalmente, ella no quería estar de acuerdo, pero pensando en ello no debe preocuparse por casarse día a día. Va a la comisaría para denunciar su nombre a tiempo. ¿Quién hubiera pensado que se encontraría aquí con el hombre que la persiguió hace muchos años? Ahora se ha convertido en un detective senior. Pensando en el pasado cuando él le propuso matrimonio, ella no estuvo de acuerdo. Siempre estaba celoso de cada hombre que se le acercaba. Los celos son el tipo de conflicto que toca manos y pies. A ella realmente no le gustaba este tipo de comportamiento de él. Más tarde, ella se casó con ese marido. Para ella, este chico que estaba enamorado de ella era solo un conocido que no la había contactado durante años. Ella no esperaba eso. Su presencia en este momento haría que se revelara toda la verdad. Por otro lado, su marido acaba de salir del trabajo. Como resultado, fue detenido por la madre de su exesposa, desde que su hija desapareció. Ella viene todos los meses en busca de ayuda de 300.000 rublos, porque el dinero que usó para abrir la empresa lo dejó su exesposa. Esta vez se niega a darle dinero. Decir que hacerlo es una estafa. Quien hubiera pensado que ella se pararía frente al auto. Dice que él es un asesino. Si no me das dinero diré la verdad ese año. Está un poco confundido. Su esposa, que había estado desaparecida durante cuatro años, regresó repentinamente. El esposo está tan feliz que se sorprende, pero su esposa no lo reconoce a él ni a su hijo. Para ayudar a restaurar su memoria, su esposo la lleva de regreso a la vieja casa donde solían vivir. Y trae a su hijo de ocho años ante ella. Es una pena que todavía no recuerde nada. Dice que no tiene prisa. Esperará que usted y su hijo estén juntos durante mucho tiempo entonces hablemos tal vez te acuerdes. Incluso la hace vestir como una novia. Decora toda la casa roja como si acabara de casarse. Pero cuando se lo contó a su madre. Luego, su madre intenta evitar que él y ella estén juntos. Todavía no ha probado el ADN. A pesar de que ella es su exesposa y que abandonara a su nieto durante cuatro años sin prestarles atención. Ella solo aceptaría a su actual esposa como su nuera. Ella es la madre de su nieto. Trata de hablar por su exesposa. Mamá le dice que espera y vería. Pronto, la mujer seguramente se escapará. Sus palabras hicieron que se interpusiera entre su madre y su exesposa. Era muy incómodo. Convence a su madre para que conociera a su esposa una vez. A primera vista, ella es muy incómoda. Ofrezca llevar a su hijo a dar un paseo. La madre sospecha que no es sincera con su hijo. Ella dice que incluso ella perdió la memoria. Pero ella se enamora de su esposo tan pronto como la conoce. Mamá no lo creía. Sus instintos le decían que debía haber un problema. Sigue preguntándose eso, lo que la hace sentir muy incómoda. Los dos discuten en voz alta. No se dan cuenta de dónde ha huido el chico. Cuando ambos recuerdan, inmediatamente corren a buscar por todas partes. Pero no hay rastro del niño. Cuando el padre del niño escucha la noticia, se pone furioso. Dos adultos que no pueden cuidar a un niño. Afortunadamente, el niño no resultó herido. Devuelto por el taxista. Pero el conductor lleva al niño a la casa de su madrastra. Aunque el niño no es su hijo biológico, ella ha sido su madre durante muchos años. Su padre llama apresuradamente a su exyerno para que lo recogiera. Incluso lo amenaza si algo así vuelve a suceder. Luego usaría la relación para disuadirlo de cuidar a su hijo. Después de esto, la impresión de su madre sobre su exnuera se vuelve extremadamente mala. Por eso él está un poco infeliz. Para evitar que la despidieran, la lleva ante su esposa policía para interrogarla y verificar su identidad. Poner fin a su desaparición hace cuatro años. Siente que las tres personas que conocen están bastante incómodas. Pero esta mujer policía se dedica únicamente a su trabajo. Dice si realmente es la exmujer. ¿Y por qué el pasaporte en su mano tiene un nombre diferente? Explica que ella tampoco sabía. Porque en su memoria tiene un exesposo pero no la persona que está sentada a su lado. Tal vez la persona le dio un pasaporte. Y al cortar un árbol murió aplastado por un árbol caído. Las palabras de la mujer. La policía no puede probar su identidad. Solicitar una prueba de ADN. La joven que lo escucha, entra en pánico, dice que es innecesario. El esposo también siente que esto es redundante. Pero la mujer policía tiene la intención de hacerlo. Más tarde ella hace una cita con otra mujer para ver a un psicólogo. Quiere ayudarle a diagnosticar y recordar sus recuerdos. Después de ser hipnotizado por un tiempo, la chica dice que se veía a sí misma como una niña. Su familia era muy pobre. Su madre la golpeó todo el día. Cuando un psicólogo quiere ahondar en sus recuerdos perdidos de hace cuatro años. Inconscientemente, ella protestó violentamente. Mujer policía sospechosa. ¿Por qué? Los expertos dicen que esto puede deberse a que la memoria está sobreactivada. Es por eso que inconscientemente quería olvidar ese recuerdo. Cuando se recuperará, nadie puede decirlo con seguridad. La mujer policía empieza a sospechar de su comportamiento. Dado que la exesposa era rica, era imposible que la maltrataran. Ahora solo queda esperar los resultados de la prueba de ADN. Un día, el departamento de policía recibe un informe repentino. Una mujer murió anoche en el clima. La mujer policía se acerca lentamente a la víctima, sorprendida de encontrarla. La víctima es su mejor amiga, como si le cayera un rayo. Ella y su mejor amiga se conocen desde la secundaria. Según las investigaciones iniciales, la policía cree que también fue causado por un asesino en serie. Pero la última vez que este asesino cometió un crimen fue hace cuatro años. Todas las víctimas eran mujeres casadas. Después de su muerte, su anillo de bodas también fue robado. La policía no aguanta y llama al marido de su mejor amiga. Y esta persona era también el alma de su marido. Cuando ve el cadáver de su esposa, cae en el acto, llorando y diciendo que tuvo una pequeña pelea con su esposa anoche. Fue al pub sola, pero ahora están separados. Durante la investigación, una mujer policía encontró a la pareja discutiendo esa noche. Una vez, su esposo recibió una llamada del esposo de una mejor amiga pidiendo ayuda. Le pide al favor ir al pub para buscar a su esposa. Enfrenta la pregunta de la esposa. Explica que ha ido pero no encontró a nadie. Así que ella vuelve a la escena. Esta vez descubre que hay una fábrica enfrente. Rápidamente va con sus colegas a preguntar al guardia. En medio de la noche, dice que escuchó el sonido de un automóvil. Pero está demasiado oscuro y no puede ver el auto. Después de unos 10 minutos, el coche se había ido. Una mujer policía mira la cámara de vigilancia. Sabe que la escena estaba al lado de la carretera. Hay dos cámaras alrededor. Cuando el coche pasa la primera cámara durante unos 6 a 7 minutos, aparece en la ubicación de la segunda cámara. Pero la policía encuentra a un auto sospechoso. Solo la primera cámara lo capta. Luego el auto desapareció. Esto hace que ella y sus colegas sospechen. Después del trabajo, va a la casa de su padre. Recuérdele que haga un entrenamiento de rehabilitación de piernas. Descubre que él está de mal humor. Explica que le han robado el teléfono que había dejado en su auto. De repente, la ventanilla del coche se rompió. No sabe por qué. La policía a menudo siente que esto es más que un robo de teléfono. Al volver a la oficina, recibe un reporte sobre la identidad de la mujer sospechosa de ser la ex esposa de su esposo. El resultado la sorprende.